Ya a continuación le vamos a dar una actualización del caso del piloto que se vio, se presenció el día de ayer cerca de la ciudad de Harlingen. Nuestra compañera Yuridia González nos tiene los detalles. Investigadores del Comité Nacional de Seguridad en el Transporte llegaron este miércoles al lugar en donde una avioneta fumigadora se desplomó para hacerse cargo de las investigaciones. Los agentes llegaron esta mañana alrededor de las 9 y media con mascarillas de protección, ya que el campo es considerado tóxico debido a los fumigantes que la aeronave traía a bordo. El día de ayer por la mañana se registró el accidente aéreo 10 millas al norte de Harlingen, dejando al piloto sin vida. Un equipo de mantenimiento eléctrico también llegó al lugar para trabajar en la reparación de los daños que había en varias de las líneas de alta tensión, pero evitaron entrar a la zona por los mismos motivos. Según reportes, el piloto Bernard Rowland II, de 77 años, cayó con su avioneta cerca de la intersección de la carretera 77 y la calle Orphanage. La nave se incendió al caer al suelo, pero los equipos de primeros auxilios lograron contener el fuego al llegar. El piloto era el único a bordo y se informó que llevaba químicos peligrosos e inflamables. El Comité Nacional de Seguridad en el Transporte informó que su investigación podría tomar hasta 10 días. Esperamos detalles del comité en las causas y le mantendremos informados. Yuridia González, Somos el Valle, Noticias a las 9.